¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo, güey! ¡A huevo que sí! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, cabrón! ¡Volvimos a ganar, güey! ¡Ahí está! ¡Listo, güey! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos, Andy! ¡Al tiro, al tiro! ¡A huevo, güey! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo, güey! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo, cabrón! ¡Ah!